¿Quién es? La jefa de personal ¿Y para qué dices tú que se va a dar en el trabajo? ¿Pero usted con quién está hablando? Vamos a ver, Angeline Que yo no soy Angeline, por favor Bueno, es que te cuento lo que me ha dicho Déjame que te lo explique Hemos llegado hoy porque estamos preparando lo del tema De lo de la cena de Navidad y la copa de Navidad Que vamos a dar en el trabajo Y me ha dicho que ayer tú estuviste en una reunión Pero que yo he estado equivocado, por favor Pero espérate que te lo explico Sí Entonces, ayer dijiste tú Con los consejeros delegados Y con el director general del departamento de extranjería Que dijiste tú de que dabas una cesta de Navidad Yo no sé nada de esto que estamos hablando Entonces, dime tú a mí ahora mismo qué hacemos Decimos que vamos a dar cesta Que no vamos a... Pero si es que usted está, ¿con quién está hablando? Vamos a ver, Angeline Que ayer... Que yo soy Angeline, por favor Pero por favor, Angeline Escúchame, que tengo un problema Diga Angeline, cariño, se ha cortado Por favor, yo no soy Angeline Vamos a ver, te lo pido, por favor ¿Me puedes escuchar? Te lo pido, por favor ¿Pero cómo le voy a escuchar si es que usted no sabe con quién está hablando, coño? Vamos a ver, espérate un momentito Oye, mira, dile a Paco que se ponga, por favor ¿Qué Paco? Dile a Paco que le acabo de escuchar Que se ponga ¿Qué Paco? Si es mi marido que me está diciendo que cuelgue Bueno, pues por eso, dile a que se ponga un momento Vamos, hombre ¿Esto qué es, WhatsApp? Vamos a ver, Angeline, te lo pido No, soy Angeline, por favor Vamos a ver, déjame que te lo explico No me lo puedo explicar más Ya me ha estado cachondeo bastante Me voy a enfadar Escucha, pero es que te vas a enfadar si tú eres un encanto de persona ¿Esto qué es, cachondeo? No es cachondeo Es que tienes que pasarme con Antonio Es que yo te digo a ti que yo soy ningún Angeline Te lo pido, por favor, pásame Y yo solo pido a usted, por favor, que no me moleste más Pero si yo no te quiero molestar Yo lo único que digo, ¿qué hacemos con las cestas? Pero, ¿qué coño cestas? Si yo no le doy a las cestas y dices a las cestas Las cestas de Navidad ¿Qué hacemos con ellas? ¿Se dan o no se dan? He dicho que no me moleste más, por favor Que le voy a colgar ahora mismo No me cuelgue, no me cuelgue Que tienes un temperamento a veces Haz el favor, pásame con Antonio, haz el favor Pásame con Antonio Oiga, ¿qué pasa? Es lo que digo yo, ¿qué pasa, Antonio? Sí Vamos a ver, ¿qué hacemos con las cestas? Te lo pido, por favor Y a mí es que me diga si viene usted con cuantos Y nosotras no somos a familia Vamos, es que se lo acabo de decir a Angelines Habéis dicho que vais a dar... Aquí va a ver a Angelines ninguna Vamos a ver, Antonio, te lo pido, por favor Tú que eres una persona sensata Vale, vale, adiós Oye, no me cuelgues Con Manel Fuentes Del grupo Y entonces... Espera, espera, espera ¿A quién le estás hablando? Vamos a ver Nosotros somos músicos cubanos Sí Que hemos grabado la canción esta de Navidad Que tenemos que mandársela Y entonces... Es que yo no sé nada de esto Oye, yo... Bueno, pues entonces... ¿Me he confundido? Lo que pasa es que la canción Necesitamos a ver si a usted le gusta Ah, bueno, yo no había oído la canción Bueno, pues se la voy a poner A ver si a usted le gusta Si a usted le gusta La damos por buena Si no, volvemos a hacer otra ¿De acuerdo? Escúcheme, a ver, escúcheme Usted... Ay... Ya está aquí la Navidad Ya estamos con las compras Las tarjetas están preparadas Así pasa luego en enero Que estamos todos de mal Mira el reino como errusta Mira, mira, mira el reino Mira el reino como errusta ¡Ajá! Hoy ya está aquí la Navidad Ya estamos todos ya Estamos ya cansados De tanta comida y tanta cena Hoy viene la comida de la empresa No sé lo que hacer ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos que... Tenemos que ir Entonces yo que es lo que sea Que vamos a comer Que vamos a bailar Que vamos a intentar disfrutar Por eso venga Que está aquí la Navidad La Navidad La Navi, Navidad La Navi... ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí Mira, un momento Sí, vamos a parar Vamos a parar Yo no estoy en mi casa Yo estoy con mi hija Y mi hija esto no está Ella... Para ella era su voto Pero ¿Cómo nota usted la canción? La canción la noto muy bonita Y muy bien Y muy bien Concertada para las cosas Que tenemos hoy entre días La entiendo perfectamente Lo único que yo Lo que estoy contándole Es que usted no nota Un poco la letra Como que se nos pierde El mensaje de la Navidad Es que llevamos ya... No, no, está bien Está bien Porque está muy bien repartida En Navidad Y a las muchas cosas que hay Y a las muchas cosas que Los pobres que ellos tienen Y los que tienen Correcto Porque por ejemplo Usted Usted que es una persona Que usted sabe Lo que son los mensajes Las canciones De... Que se dan en Navidad Estamos hablando De los productos Que es el polvorón El polvorón El cordero Sí Luego también Los mazapanes Las cosas Tradicionales de la noche buena Vale Pues vamos a hacer un ensayo Un momento A ver si usted lo aprueba Y si lo aprueba Ya lo enmaquetamos Y la lanzamos para Miami Con Jennifer López Y con... Pero mire Ya le estoy diciendo Que yo no estoy en mi casa Ya Pero no hace falta Porque nosotros Esto lo mandamos Como un archivo Lo mandamos en MP3 O en un SBUSB Sí Un ST Y todo eso Mire yo escucho la canción Con mucho gusto Pero por favor No manden nada Porque es que La casa de mi hija Y yo no lo mandé Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Pero por favor Lo único que quiero Es que usted diga Feliz Navidad Solamente cuando yo A usted se lo diga Solamente Vale de acuerdo Vamos a empezar Vamos a empezar Espérese Aquí está la Navidad Y tengo una amiga Que quiere colaborar Ahora sí que sí Hola ¿Cómo estás? Ahora usted dice Bien Yo estoy bien Usted tiene que decir Bien Estoy bien ¿Te gusta la Navidad? Mucho Eso es lo que yo quiero Vamos a volver otra vez al principio Venga Usted tiene cuando yo le diga ¿Cómo está? Y usted me contesta Pero así Mire por favor No me puedo entretener más tiempo No entiendo Porque está usted Terminamos ya Porque si no Se tienen que marchar los músicos Terminamos ya A ver Ajá Está aquí la Navidad Y está mi amiga Al otro lado Que está también Cantando la Navidad ¿Verdad? Sí, sí Claro que sí Eso es lo que quería yo Pero espérate Que terminé Tiene que ir al médico ¿Verdad? No, si es que no se puede hacer nada Con Manel Fuentes ¡Aprévete! Sí, dígame Oye Dime Escuchamos Está mirando el ordenador No han llegado Las carpetas ¿Quién habla? Los e-mails Entonces se está hablando Con un gos Antonio No sabemos con lo que está ocurriendo Con el tema de los e-mails Que no han llegado Y las carpetas Donde están las nóminas Tampoco me las has mandado María Luisa Si no me mandáis los e-mails Yo no puedo Y el ordenador ¿Pero por quién pregunta? Pero vamos a ver una cosa Carmen Que es que ya es la cuarta llamada Hija mía que te llamo Pero que no soy Carmen Por Dios, hombre Es que no puedo yo andar así Hija Pero payaso Que no soy Carmen Por Dios Es que llevo ya cuatro llamadas contigo Hija Sí, dígame, por favor Carmen Dígame, por favor Vamos a ver ¿Qué pasa con las nóminas? ¿Qué pasa con las nóminas? Que yo no soy Carmen Es que no Lo que no entiendo es una cosa Hemos hablado con Goyita Que me ha dicho Ah, sí, pues Goyita Yo no la conozco de nada Pero vamos a ver una cosa Pero vamos a ver ¿Usted me va a seguir el rollo a mí Y vamos a estar toda la mañana o qué? No, pero si no es toda la mañana Que hay que cerrar las nóminas Pues cierra las y búscate la vida, guapo Pero si entonces ¿Por qué no hablas con Goyita? Dígame Vamos a ver Está hablando con Carmen Referente a las nóminas No se entera de nada Porque ha hablado cuatro veces con ella Pues se ha equivocado usted Porque yo no soy ni la Carmen Y nada ¿Tú has hablado con Goyita esta mañana En la reunión que habéis tenido? Yo no he estado en ningún sitio Me acabo de levantar ahora mismo Claro, pero es que lo que no podemos hacer Es levantarnos a estas horas, cariño Pues lo siento, pero Yo no tengo nada que ver Yo lo que digo es una cosa, Josefa Si sabes que tienes que mandar por e-mail Pero perdona usted Que está usted equivocado Pero que vamos a ver, Josefa Ni vamos a ver ni nada Está usted equivocado No, pero es que ya es la cuarta llamada Que llamo a Carmen Y me dice que eres la responsable tú Pero que quién es esa Carmen Que yo no lo sé quién es esa Carmen Pero la Carmen La que está en contabilidad Hija mía de JB, de asociado Si es que yo no entiendo nada de eso Porque Vale, y yo una cosa que te quiero comentar Josefa, ¿a ti qué te ha dicho? Josefa, a mí yo no sé quién es esa Josefa La que está en personal Que yo sé quién es esa Josefa Pero vamos a ver Tú no me has mandado por... ¿Qué no? Sí Vamos a ver Es que acabo de hablar con Josefa Que se acaba de levantar ahora Pero está hablando con Carmen Que no se entera de nada No me habéis mandado los e-mails Para cerrar ejercicio del mes de febrero Disculpe No, pero si es que Es que tú también, Goyita Igual, hija Disculpe, señor Yo creo que usted se equivoqué de número Pero vamos a ver una cosa ¿Por qué tú no me mandas las nóminas? ¿Qué nómina quieres de mí, señor? Pero si es que estoy esperando Estoy esperando, Laura Estoy esperando, cariño Pero yo no soy Laura, señor Usted se equivoqué de número Pero vamos a ver Yo lo que digo es una cosa Tú tienes el ordenador ahí Pero bueno, señor Pero mándame las nóminas, Laura Pero yo soy María, no Laura Bueno, pues María Me da lo mismo tú que Laura Que María Tenéis que mandarme las nóminas ¡Ja, ja, ja, ja! A mí no me hace gracia Señor, pero usted se equivoqué de número Ahí es una casa particular Pero lo que digo es una cosa Si tú has hablado con Goyita Esta mañana No hable con nadie, señor Yo no hable con nadie Usted se equivoqué de número de teléfono ¿Qué número tienes? Pero vamos a ver una cosa A mí me ha dicho Goyita Goyita Dice, si es que es la... Yo no sé quién es esa persona Pero la que va contigo al gimnasio, hija Pero yo no voy al gimnasio Vamos a ver, vamos a ver si... Sí, pero usted ha dado hoy el número Usted le ha apuntado Yo no sé Pero escucha un momentito Sí Las nóminas Si yo tengo que cerrarlas Ahora a esta fecha Luego no vengáis con problemas Vale, mire, escucha, señor Dime, otra cosa Ya Dime Vale, cuelga Dime, dime Que no me llames más Que cuelga, por favor No, que... Vete a recoger cebollas Venga, hasta luego ¡Oye! Con Manel Fuentes ¡Aprévete!